Buenas tardes, hoy vamos a hacer aguacates rellenos. Aquí tenemos los que son los ingredientes. Aguacates, tres aguacates, tenemos lo que es una piña, dos cucharitas de whisky, bayonesa, quenchus, langostino, palito de cangrejo, lechuga muy picadita y esto para el adorno y la uva para el adorno. Vamos a comenzar haciéndolo. Aquí tenemos lo que es el aguacate. Así lo limpiamos y comenzamos vaciando lo que es el aguacate. Puede salir entero o de cualquier manera puesto que lo vamos a picar pero luego. Esto los aguacates los hemos lavado muy bien, muy bien para hacerle relleno. Y así vamos a comenzar haciendo lo que es el relleno. Esto lo picamos y lo vamos echando en un bol. Y así lo hacemos con todos igual. Picamos muy picadito. Y así lo vamos echando. Ya hemos limpiado lo que son los aguacates. Y ahora le vamos a echar un poquito de limón para que no se oxide. Un poco. Ahí, un chorrito. Se mueve. Y ahora vamos a seguir añadiendo lo que son los langostinos, los palitos de cangrejo. Picaídos. 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 Y ahora los langostinos, que le he puesto más langostinos que palitos de cangrejo porque nos gustan más. Ya le hemos puesto aquí los langostinos picaditos y lo que es los palitos de cangrejo. Ahora le voy a añadir una rodaja de piña a trocitos chiquititos. ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a ir picando a trocitos chiquititos. Y ya hemos puesto lo que es la piña, los cangrejos, lo que es los langostinos y el aguacate. Y vamos a añadirle lechuga que la hemos picado, muy picadita, un poquito de lechuga. Y ahora le vamos a hacer lo que es la salsa con la bayonesa. Aquí vamos a poner bayonesa. Ahí, lo he puesto en el bol. Le vamos a poner tres cucharadas de kenchu. Y ahora le echamos lo que es las dos cucharadas de whisky. Un chorrito, un poquito de pimienta, de pimienta negra, que es un poquito a la bayonesa, como la puntita de una cuchara. Vamos a añadir lo que es la bayonesa y dejamos una copita para decorar. Y la movemos para rellenar los aguacates. Continuamos rellenando lo que es los aguacates. Bien usamos de 30 minutos bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos adornando los aguacates Aquí hemos puesto una poquita de lechuga Y ahora vamos a ir poniéndolo uno a uno Aquí y aquí Y ahora vamos a ponerle lo que son los langostinos y la uva Aquí vamos a poner una uva Aquí otra Aquí otra Y así vamos a ir poniéndolo Aquí tenemos los aguacates rellenos con langostinos, cangrejos, lechugas y aguacates y piñas Mmmmmmm Mmmmm